Se inició Héctor Polino, recordemos el responsable legal de Asociación de Consumidores Libres y además exdiputado nacional por el Partido Socialista. Sí, durante tres periodos, 89 años, un hombre del diálogo, un hombre muy querido en el ámbito de la política, que si bien, como te decía, durante tres periodos consecutivos estuvo ahí en el fuego de la política, sentado en su banca, en los últimos años se había dedicado a la defensa de los precios de los consumidores a través justamente de la organización que había fundado. Sí, muy activo, por cierto, en ese aspecto, Alejandro, y además, como vos decías, muy querido por el espectro político, que ya vamos a pasar a la siguiente nota, por supuesto, porque muchos se han expresado precisamente por la muerte de Héctor Polino, que tenía 89 años y que ya estaba internado desde hacía varios días, Alejandro, porque una bacteria complicó su estado de salud. Y hablando de dirigentes políticos a través de las redes sociales, distintos referentes se manifestaron con su pesar con la noticia.